¡Hola gente! En el vídeo de hoy os voy a hacer un especial Halloween, ya que ya sabéis que en este día se suben cosas con temática de terror, de miedo, de suspense y todas estas cosas. Y este canal no es para menos porque hoy en el vídeo os voy a decir 5 bays que me da miedo utilizar. No es miedo de decir que no los quiero utilizar porque sé que me van a hacer daño, sino de que cuando los utilizo tengo muchísimo cuidado porque sé que pueden hacer pero mucho, mucho, mucho daño. Es más, me imagino que lo habréis visto en la miniatura, te pueden hacer hasta sangre, hacer golpes muy duros y muy dolorosos. Así que dicho esto, ya sabes si te interesa este tema, quédate en el vídeo, seguro que el puesto 1 te lo imaginas. Porque ese bays es un arma blanca, pero bueno, ya sabes, si te gusta deja un like, suscríbete y comenta también cuál crees tú que es el bays más peligroso de todos. Así que dicho esto, vamos con el top. Ok, vamos con el puesto número 5 y empezamos muy fuerte, más que nada porque como no sepas lanzar este bays o te dé un golpe, te va a doler muchísimo porque estoy hablando de Rage Longinus. Entonces, este bays hay que tener muchísimo cuidado al utilizarlo, ya sabéis que tiene uno de los ataques más brutales de todo Beyblade. Es de lo mejor que puedes utilizar en ataque en el competitivo, pero es que pica demasiado duro. Esa es la cosa por la que me da miedo, pica muy duro. Como sabéis, los puntos de contacto son prácticamente el metal y el chasis que además está bastante puntiagudo. Y bueno, ya sabéis que por ejemplo, este bays lo puedes enfrentar a otros bays de hit izquierdo y lo rompe, como es el caso de Miras Fafnir, que con Miras Fafnir, si lo pones a combatir contra este Rage Longinus, probablemente se le rompa el rubber de lo duro que pega. Y es que, en serio, me ha pasado de que lo he querido agarrar del estadio y por estos picos que tiene por aquí, que sobresalen, corta. O sea, el Bey, corta. Te puede cortar perfectamente con esto si lanzas muy, muy fuerte y justo te golpea la mano porque me ha llegado a pasar. Y además, lo de los dragones de metal junto con el chasis, si te llega a golpear, va a doler muchísimo. Y es por eso que normalmente tengo bastante cuidado cuando lo lanzo. Lo suelo lanzar muy cerca del estadio para que no salga rebotado o para que no salga por arriba. Porque, de verdad, este Bey, como te golpea, te puede hacer muchísimo daño. Y es más, este Bey puede romper un estadio sin ningún problema. Y es por eso que este Rage Longinus me da un poquito de miedo utilizarlo cuando lo hago. Por esos golpes que mete y, bueno, pues se va a quedar en el puesto número 5. Vale, vale, ahora voy con el puesto número 4. Que este también hay que tener muchísimo cuidado al utilizarlo. Os recomiendo siempre utilizar estos Bey en estados cerrados. Más este porque se descontrola y no hay manera de controlarlo. Os estoy hablando de Hyperion Burn. La cosa que tiene este Bey y que me da miedo es que, por ejemplo, tiene unos ganchos exactamente aquí. Que como te golpea con eso estando nuevo, no vas a ver las estrellas. Vas a ver el universo entero de lo que duele. Lo único bueno que tiene es que, por ejemplo, cuando activa el Limit Break ya no pega tan tan duro. Pero es que si te llega a pegar justo antes de activarlo, vas a sentir el dolor en estado puro porque pega súper ultra mega duro. Y encima también es que no se puede controlar porque, como sabéis, tiene Exit Dash con la extensión X. Lo que hace que se descontrole por completo. No sabes a dónde va a ir y es lo malo que tiene este Bey. Que al igual lo quieres agarrar cuando está girando a máxima potencia. Aviso, no lo hagáis cuando gira a máxima potencia. Y de repente, por esos movimientos tan locos que tiene, te golpean el dedo meñique como fue a mí lo que me pasó. Y, uff, me acuerdo el dolor que pensaba que me había arrancado el dedo porque me golpeó justo con esta parte. Pensad que es como un gancho, pero en vez de hecho de rubber, a lo Jackman Joker está hecho de plástico. Por lo cual no se deforma y casi siempre mantiene esa forma. Y duele mucho, de verdad, duele mucho. Pero bueno, ahí veis que duele aún más, por desgracia. Aún así, este pega muy duro. Ojito con utilizarlo, lanzándolo súper fuerte. Pero este Hyperion Burn se queda en el puesto número 4. Estamos en el puesto número 3 y aquí os digo que hay un cambio muy brusco. Porque si los anteriores hacían daño, estos tres últimos hacen muchísimo daño. Pero muchísimo daño, más del que os imagináis. Estos Bey perfectamente te pueden romper en un estadio sin ningún problema. Y sobre todo este Bey porque también le pasa algo en el driver que hace que se descontrole mucho. Pero bueno, os estoy hablando de Sebai Longinus. No sé qué les pasa a Takara con los Longinus. Sí que son Bey muy buenos, pero es que son Bey muy peligrosos. Y que realmente este a mí sí que me da miedo, pero de verdad, utilizarlo. Más que nada, porque como sabéis que los puntos de contacto son lanzas. Literalmente son lanzas súper ultra mega puntiagudas que se pueden clavar en el estadio. Me ha pasado de que se ha clavado un poquito en el estadio y ha arrancado un pedazo de plástico. Y es que además, de nuevo, los puntos de contacto están hechos completamente de metal. Pero no es lo único que tiene este Bey. Porque ya sabéis, como os dije en el vídeo del defecto que tiene este Sebai Longinus. El driver se tuerte y el Bey empieza a saltar. Lo que hace que pueda salir del estadio. Y es que me ha pasado, eso me ha pasado. Me da bastante temor utilizar este Bey. Porque cuando se tuerce el driver, salta demasiado. Pero salta muchísimo y como te golpeé justo con esta parte, se clava en la carne. O sea, se clava en la carne. Por suerte no me ha dado los dedos, pero sí me ha dado en el brazo. Y me hizo una pequeña herida al clavarme esta lanza de aquí. Con un salto que metió al torcerse el driver. Y es por eso que este Sebai Longinus. Hay que tener mucho ojo, sobre todo si os pasa lo de que se tuerce el driver. Porque salta muchísimo. Y además con los nuevos lanzadores, como gira tan tan rápido, salta aún más más alto. Y da mucho miedo. De verdad, da mucho miedo utilizarlo. Eso sí, no quita que es un gran Bey. Tiene un diseño hermoso. Pero da miedo. Da miedo sin duda. Estamos ya en el penúltimo puesto. Y este Bey, antes de comprarlo, la verdad, me dijeron que tuviese cuidado cuando lo paraba con la mano. Que no es recomendable pararlo con la mano, ni aunque esté girando lento. Y es que es por eso. Porque aún girando lento hace muchísimo daño. Lo he nombrado en un puesto anterior. Y os estoy hablando de Jackman Joker. Lo bueno que tiene este Bey es que la parte que hace muchísimo daño se va desgastando. Que como sabéis, es el Rubber. Pero, por ejemplo, tengo aquí una base Jackman completamente nueva. Y es que fijaros en ese cancho que tiene ahí. Y no me lo creía Tomás de The Last Longinus me lo dijo. Que cuando tuviese este Jackman Joker tuviese muchísimo cuidado al pararlo. Que aunque estuviese girando lento, no me confiase y lo parase desde arriba. Y no le hice caso y sofrí bastante. O sea, es además un dolor que duele bastante. Porque es como si te fieses con un ladrillo. Y además, al ser Rubber, genera más fricción con tu piel. Generándote más dolor. O sea, no me lo explico. Entiendo que tiene uno de los mejores ataques de todo Baby Burt. A pesar de que se supone que es una base de equilibrio. Pero esta cosa pica demasiado. Yo os digo, menos mal que se desgasta un poco. Y no hace tanto daño. Pero es que cuando está nuevo. Yo me acuerdo ese día que no me lo creía. Que pararlo con la mano iba a doler. Y estuve haciendo así con la mano. Y quejándome todo el rato de lo que dolía. Con esas pequeñas partes de Rubber. O sea, fijaros lo que puede hacer un pedacito de Rubber. Y además, como ya sabéis que Jasmine Joker es un Bey que normalmente se vuelve sumamente agresivo. A la hora de pararlo, pues, o lo agarras por abajo o lo agarras por arriba. De verdad, nunca lo agarréis así. Porque os va a hacer muchísimo daño. Si está girando incluso lento. Y si ya está girando a máxima velocidad. Yo creo que me mudaría de casa para pararlo. Porque duele muchísimo. Y por último, en primer lugar. Este Bey duele en el alma cuando te golpea. Lo único bueno que tiene es que, por ejemplo, no se descontrola tanto por el driver que tiene. Pero bueno, lo habéis visto en la miniatura. Os estoy hablando del temido Guilty Lóminos. ¿Sabéis lo que me pasó con este Guilty Lóminos? Si no lo habéis visto, os dejo por aquí el vídeo donde me pasó lo de la miniatura. Se me clavó en el talón después de salir del estadio. Hice un boquete en esa pared de ahí. Que no podéis ver. Que está justo en el póster. Y después de explotar. Ojo. Después de explotar. Me golpeó en el talón. Y me hizo esa pedazo de herida. Que además no es una herida que sea así superficial. Sino que se clavó. O sea, el Leyer se clavó. Tenía un poco de sangre el Leyer. Del golpe que me había metido. Y es que al igual que Sebae, por ejemplo. También termina en lanza el punto de contacto. Y si le añadimos que tiene aún más metal. Y más inercia de giro. Y con los nuevos lanzadores. Pues ya no sé qué quise hacer. O sea, casi me quedo sin pie. Casi me rebana el pie. Casi ceno pie. Porque de verdad. Me metí un golpe. Que bueno, en el mismo vídeo que visteis. Se escucha que digo. Au, au, au. Me ha hecho sangre. Vaya golpe. Y me ha metido. Y repito. El golpe fue. Después de explotar. O sea, se supone que ya no tenía energía. Para hacer tanto daño. Y es que hace muchísimo daño. Y es por eso que es el Bey. Que más miedo me da a utilizar. Porque si sale volando. Incluso el Leyer al burstear. Si lo ves burstear. Yo me aparto. O sea, cuando lo he visto burstear. En algunas pruebas que he hecho fuera de vídeos. Me he apartado. Porque tengo miedo de que me golpee. Y me vuelva a hacer lo mismo. Y pensad que fue en el talón. O sea, en el talón, en el pie. Yo grabo sobre una mesa. El Bey cayó. Explotó contra la pared. Y después me golpeó ahí. Y me hizo muchísimo daño. De verdad. Os recomiendo ver el vídeo. Porque, o sea, el boquete que me hizo. Es bastante bueno. Y sobre todo los boquetes que hice a la pared. Y es por eso que este Guilty Longinus. Es el que más miedo me da a utilizar. Y es por eso que también. Está en el puesto número uno. Y bueno, gente de bien. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Tanto como a mí hacerlo. Quería hacer algo relacionado con la temática de Halloween. Y con Beyblade. Pues es algo complicado. Pero yo creo que este top seguramente os ha gustado escucharme sufrir. O decir las cosas con las que he sufrido en Beyblade. Porque estos, ¿veis? Sí que pega muy duro. Os recuerdo. Todos estos, ¿veis? Os recomiendo que nunca los paréis así. Si no, que los paréis desde arriba. O los cojáis desde abajo. Porque como te golpe. Sí que te va a hacer muchísimo daño. Y sobre todo los tres últimos. En los dos primeros. Pues es un poco más controlable. No tienes que preocuparte tanto. Aún así. Tampoco te confíes. Pero es que los tres últimos. O sea, Seba y Longinus. Yadme, Joker y Guilty Longinus. Son demasiado. Como te golpea un fuerte. Hace muchísimo daño. Y es que encima no soy el único que le ha pasado. Porque por ejemplo. A Neos también le pasó exactamente lo mismo. Con Guilty Longinus. Que nos golpeó en el pie. Y te hace sangre. Y pues no sé. De nuevo deciros. Que no sé que le pasa ataque al atómico a los Longinus. Los hace demasiado peligrosos. Pero es que esa peligrosidad. A mí me enamora. Y necesito tenerlos. Necesito probarlos. Pero bueno. Me dejo de enrollar. Espero que os haya gustado un montón gente. Y recordad. Lanzamiento.